Para hablar del cuidado del niño desde diferentes puntos de vista, se han dado cita a enfermeras de atención primaria y hospitalaria de pediatría del Departamento Clínico Malvarrosa. No es lo mismo el cuidado en el programa del niño sano que realizan los profesionales de la enfermería de atención primaria que los cuidados vinculados a la ventilación mecánica que realizan los profesionales del ámbito hospitalario. No hay mejor manera siempre que se conozca la actividad de unos y otros para que se produzca la comunicación entre los distintos espacios, como es el hospital y la atención primaria. Y nosotros aprovechamos este tipo de jornadas para empezar a implementar y a aumentar lo que es la interrelación y la comunicación entre profesionales. Intercambio de experiencias que empiezan por el recién nacido. En maternidad ya la enfermera interviene en múltiples aspectos. Entre ellos en el impulso de la lactancia materna, la formación y el apoyo a la madre. En el programa del niño sano, actuaciones preventivas y de promoción de la salud entre los más pequeños, que se llevan desde atención primaria. También desde la educación de los adolescentes, con programas como los llamados PIE, programas de intervención en educación sexual. Enfermeras de atención primaria nos desplazamos a los centros docentes de nuestra zona básica que solicitan este tipo de formación a impartir unos talleres sobre formación en educación afectivo-sexual. Cuando el niño está ingresado en el hospital, el cuidado enfermero es fundamental. Devaloración y priorización en urgencias, cuidados en la ventilación o efectos adversos de la hospitalización, como puede ser la desnutrición, se ha hablado en las jornadas. Se reconoce como un efecto adverso de la hospitalización todo lo que es la desnutrición generada por la enfermedad y además agravada por algún tipo de factor inherente a la hospitalización. Entonces trabajamos en su prevención desde la determinación de métodos de cribado, de soportes nutricionales, de vigilancias antropométricas, un poco para evitar que este efecto adverso se produzca dentro de nuestra población pediátrica. Una apuesta al día y en común que ayuda a mejorar los cuidados que las enfermeras prestan a los más pequeños y sus familias en cada una de las etapas de su vida.